Argamasilla de Calatrava ha celebrado la segunda edición de los Premios Violeta en el marco de las Jornadas del Día Internacional de la Mujer. Unos premios que tienen el objetivo de reconocer a personas de la localidad por su contribución a la igualdad de género. Se conmemora este 8M, pero además se hace un reconocimiento a tres mujeres de la localidad que han estado trabajando desde sus negocios y desde luego que han hecho esa gran labor. Una labor desde la igualdad, trabajando como digo y defendiendo sus negocios. Las premiadas de esta segunda edición han sido a Antonia Sánchez, Eva María Ruiz, María José Maestre y el alumnado del Proyecto Libres, todos ellos por su apoyo personal o profesional a la igualdad. Hay que reconocer todo el trabajo que hacen ellas, a los chicos de Libres por su implicación y su trabajo que hacen con este proyecto y a seguir trabajando por la igualdad y que se nos reconozca a las mujeres esta desigualdad que estamos sufriendo. Además, estos premios contaron con las actuaciones de los alumnos del Instituto Alonso Quijano y el Colegio Virgen del Socorro. En definitiva, creemos esta tarde reconocer a toda esta gente y agradecerles a todas las asociaciones, a todas las técnicos y la gente que nos ayuda a que esto sea una realidad porque todavía queda mucho por hacer por la igualdad. Unos premios que se han celebrado por segundo año consecutivo y que buscan fomentar la igualdad en Argamasilla de Calatrava.